Sí, buenas tardes familia, te habla Joe de acá, de Kissimmee, Florida, código postal 34741, enseñándote este móvil home de dos dormitorios, un baño. Eres dueño del móvil home, pero alquilarías el terreno y déjame darte los datos. Aquí vamos, 2540 John John Parkway, unidad 26, Kissimmee, Florida, 34741, están pidiendo 59 mil dólares. Dos dormitorios, un baño, el HOA es 580 al mes, el lugar se llama Bermuda Mobile Home Community, es una comunidad familiar, son las restricciones de edad. Este listing es de Janet Domington, de Amazing Mobile Homes, están pidiendo 59 mil dólares. Es lo que podemos ver, hay alguien viviendo ahí por eso, y ellos dijeron que no, que no querían que, que a menos que tuviéramos un cliente, que no querían que nosotros la viéramos por dentro. Pero aquí tiene, puedes ver, mira, está bien linda, esa es la John John Parkway al frente, mi número, 407-300-6318, mi página, paraísoenhorlando.com, llámame y con mucho gusto te traigo para acá, para verlo por dentro, con un cliente si me dejan verlo por dentro. Bueno familia, espero que esto sea de ayuda y de bendición para ti, soy John Rivera, y estoy aquí para ayudarte.